A los que usted va a llegar en estos días, ¿podría contribuir también a aclarar ese panorama en el Caribe? Bueno, nosotros le hemos explicado a todos los primeros ministros y gobiernos con los cuales nos hemos reunido, tanto la canciller como nosotros, bueno, ¿cuál es la realidad? Venezuela siempre ha podido sentarse a dialogar con los gobiernos de Guyana hasta que llega el presidente David Granger al poder en abril pasado, y es donde se cierran los espacios, ni mediante la UNASUR, ni mediante MERCOSUR, ni mediante la CELAC, ni mediante la OEA, el gobierno de Guyana ha querido sentarse con Venezuela, Venezuela siempre ha estado dispuesta al diálogo, Venezuela es amiga y ama al pueblo de la República Cooperativa de Guyana, Petrocaribe es una magnífica expresión, Guyana es parte de Petrocaribe, de esa cooperación que queremos, no hay país que haya ayudado tanto al pueblo de la República Cooperativa de Guyana como Venezuela, como lo hizo el comandante Chávez, como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro. De manera que nosotros lo que hemos venido es decir nuestra verdad, hay intereses allí en la plataforma continental, en áreas no delimitadas porque no se ha resuelto la controversia, donde la ExxonMobil, por ejemplo, quiere con su presencia allí, bueno, impulsar un conflicto entre los dos países, dañar la integración, dañar el proyecto de unión, que retrocedamos como pueblos que somos hermanos en nuestro proyecto de desarrollo en conjunto, compartido y nosotros lo denunciamos, no lo vamos a permitir y por eso hemos venido a hablar con nuestros hermanos y hermanas del Caribe. Vicepresidente, aprovechando que estamos acá en Jamaica, ya usted lo adelantaba en apenas unos días, el 5 de septiembre se cumplen 200 años de la carta de Jamaica, usted lo decía, en un momento muy difícil de la vida de Bolívar, pero en esa carta él manifiesta su optimismo, su confianza en la unidad del continente y también en los retos que tiene que vencer. ¿Qué lectura hace usted hoy, 200 años después de esa carta? En la reunión, uno de los ministros de la primera ministra se refería a Simón Bolívar como The Great Liberator, el gran libertador, y para ellos es un honor que haya pasado por acá Bolívar, que haya sufrido, que haya compartido con este pueblo y que desde aquí haya ido como la llama que era a liberar de nuevo los pueblos del mundo y a reconstituir su proyecto, de manera que es fundamental tener eso en cuenta. El proyecto de liberación de Bolívar de hace 200 años lo estamos llevando ahora adelante, a partir de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, a partir de Petrocaribe, a partir de todos los mecanismos de integración que hemos ido forjando. Por fin le estamos cumpliendo a Bolívar, gracias al comandante Chávez, gracias a Fidel, gracias a los primeros ministros y pueblos del Caribe, de Sudamérica, de Centroamérica, la CELAC, por fin, es lo que hubiese soñado el libertador, era el Congreso Anficiónico de Panamá que soñó el libertador para 1826, que fue saboteado por el imperio, ahora lo estamos llevando a la realidad. Y el Caribe está en el corazón de América y tenemos nosotros que mantener siempre y profundizar nuestro amor y nuestra relación con el Caribe. Y hace unos días, precisamente en Guyana, se trataba de empequeñecer la figura de Bolívar a través de la prensa, con artículos que atentaban contra el legado, contra el ideario también de Bolívar, es una de las estrategias también. No habrá tiempo ni espacio que pueda disminuir al libertador de todos los tiempos, el libertador Simón Bolívar y el pueblo del Caribe, los pueblos del Caribe, bien lo saben, lo respetan, lo honran. Y bueno, de esta conversación con la primera ministra, te puedo decir que buena parte de la conversación hablamos fue precisamente de Simón Bolívar. Muchas gracias, vicepresidente, por estas declaraciones para Telesur. Y reiteramos que las autoridades de Venezuela continuarán durante esta semana una segunda...